Mucha gente viene a Hawai'i y viene a Tate. Y no me acuerdo con eso. Estamos aquí para estar en servicio, y estamos en servicio a la tierra. Necesitamos alimentar este mundo a nivel sostenible y tenemos la oportunidad de hacer esto en el mar. Hawai'i ha sido como un salvador para mí. Es un paraíso, ¿no? Pero también es un paradiso mental. Los latinos somos muy diversos. Pero si tenemos algo en común, es que nuestras raíces son fáciles de transplantar. Vayamos a donde vayamos, las llevamos con nosotros y las mostramos a través de nuestras comidas. Ella es Patricia Vélez, periodista y amante de la cocina. Viajamos con ella a Hawai'i y recorrimos tres islas. Entre vacas, cabras, playas y volcanes, encontramos gente que vive muy apegada a su tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!